Estoy sintiendo cosas raras en la habitación. Ah, no, pero nosotros también las presenciamos. Entonces, este... Ocuparíamos a dos más para llegar. Si me estás captando el... Ey, tú no lo habías hecho no. Ah... Pero... Quería llegar a este punto. Para tener una confirmación. No. O sea, quería llegar a este punto de asegurar de que eran seis. A lo mejor estoy equivocado, pero no. Muy raro que me equivoque ya cuando percibo algo. A ver, quedamos nueve. Sí. Si sale uno de nosotros, quedamos cuatro. Sí. Con esta onda que se me ocurrió, que analicé... Voy a hacer un último intento. Pero creo que esta sí pueda... Sí. Sí pueda... Fusionar. Sí. Es que tuviéramos que sacar tres todavía. A estos dos. Y a Gris. Sí. Así iba a estar. Sí, ya la entendiste, ¿no? Sí, claro. De... No. ¿Eh? Sí. No. Sí. 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 Sí.